Por el camino, te conocimos Señor, te hiciste el encontradizo, nos diste conversación. Tenía dos palabras, fuerza de vida y amor, ponías esperanza y fuego en el corazón. Te conocimos Señor, al partir el pan, tú nos conoces Señor, al partir el pan. Te conocimos Señor, al partir el pan, tú nos conoces Señor, al partir el pan. Llegando a la encrucijada, tú proseguías Señor, te dimos nuestra posada. Te echó comida y calor, sentados como amigos, a compartir el cenar. Allí te conocimos, al repartirnos el pan. Te conocimos Señor, al partir el pan. Tú nos conoces Señor, al partir el pan. Andando por el camino, te tropezamos Señor, te hiciste el encontradizo. Nos diste conversación, tenía dos palabras, fuerza de vida y amor. Ponía la encrucijada, con el camino, ponía la esperanza y fuego en el corazón. Te conocimos Señor, al partir el pan. Tú nos conoces Señor, al partir el pan. Te conocimos Señor, al partir el pan. Tú nos conoces Señor, al partir el pan. Tú nos conoces Señor, al partir el pan. Tú nos conoces Señor, al partir el pan.